Son humanas situaciones Los momentos de los dos La distancia a las dos Encontrar un aradón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no There's just human contradictions Feeling happy, feeling sad These emotional transitions All the memories we've had Yes, you know it's true That I just can't stop thinking of you No, I just can't pretend all the time that we spent could die I wanna feel it again, all the love we felt there Corazones flechados pero de cada cual Esa es la barrera que hay que derribar Estoy pensando en ti Oh, yeah Estoy pensando en mí Oh, yeah Son las cosas de la vida Van unidas siempre así It's not the worst and so for better But through it all we come so far Hoy Miro al cielo Con los pies en el suelo porque Hay que ser humano es lo que quiero ser Oh, yeah Con mis manos yo lo alcanzaré Si, por qué What is life without a dream to hold? No Take my hand and never let me go But it's part of life together But what future does it hold? Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraren, no harem, no harem Yes, you know it's true I just can't stop thinking of you Esta noche que pasa letta rozando me Trato de afrontarla I just can't stop thinking of you Oh, yeah I just can't stop Can I think of you? Can't stop No, 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 no Gracias por ver el video.